No le temo a nada cuando estoy contigo. Nadie puede hacerme daño. No. 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 Yo cobré mi venganza. Nadie tuvo piedad de mi madre. Nadie tuvo piedad de mí. Sin misericordia. Sin remordimientos. La cabeza fría, Miran. La cabeza fría. Firat, ¿por qué no me habías llamado? Tampoco me contestaste. ¿Ya fuiste a la cabaña? Miran. ¿Qué pasó? Miran, sí vine, pero no te pude llamar antes. No sé cómo decírtelo. Dime, ¿qué pasó? La choza se incendió. Por completo. Es un montón de cenizas. ¿Y Rayan? ¿Y Rayan? Amigo. De verdad no lo sé. Pero nadie pudo haber sobrevivido. ¿Hola? 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 No. No. Rayan no pudo haber muerto. No sabría si así fuera. Miran. Voy saliendo para allá. Rayan. 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 No. Espíritu.